Cuando hablas de más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees, mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. Vuelve, todo vuelve. Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve, cuando haces el mal te vuelve. Y si das amor, también vuelve. Vuelve, todo vuelve. Da la mano a un hermano, vuelve. Si das amor o una flor, todo vuelve. Todo, todo lo que damos, vuelve. Da la mano a un hermano, vuelve. Da la mano a un hermano, vuelve. Da la mano a un hermano, vuelve. Gracias por ver el video. 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 No, no, estaba en pareja, sí, estaba en pareja. Sí, por favor. Gracias por ver el video. Pero bueno, aparte traigo mucho material para poder informarles. Está bien, está bien, está bien. Bueno, vamos a lo tuyo, elegime una cartita, mi cielo. ¿Puede ser una cruz? Las estrellas. Ah, la estrella. Ah, la estrella. Tu estado hay vibración. Esto está peor que los terremotos donde yo fui. Terremoto, sismo, me ahorro uno a las dos y media de la tarde, pero muy leve. Bueno, esto quiere decir que hay invasiones totalmente, que todo es tenerlo en un momento, vivir un momento y después andar como maleta de loco. Maleta de loco, ¿eh? Maleta de loco es una manera de expresión que la carta así lo define. Sí, sí. Maleta de loco quiere decir, estoy aquí y allá, pero no engancho, no doy. Acá aparece alguien en tu vida que estuvo muy frenesía al principio, pero duró poco tiempo, ¿eh? Sí. Esto es como los minutos, pasan muy rápido. Bueno, y acá, sin embargo, no sé, no hubo una buena coordinación, él era casado, ¿no? No, 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 no. ¿Soltero? No, soltero, pero la madre se metía mucho. No, mire, no, y esta suena. Muy mala. ¿Mala la vieja? Muy mala. Es más, mi amiga sale con el hermano y también la se la viñe. Ah, ya, entonces ya es una señora muy dominante. Sí, y aparte me parece que hace cosas feas también. Bueno, bueno, entonces acá, claro, deben ser feas para vos, pero vos la trataste bien también, porque a veces también... No tuve mucho trato con ella. De entrada no te quiso. Nosotros como que hacíamos nuestra vida, no, no, íbamos, veníamos, pero... No, de entrada, es más, a nadie quiere, me parece. A nadie. No, no, a nadie. Bueno, esta señora, desgraciadamente, ya tiene un problema ella. Sí, ahí está. Entonces, si no te quiere a vos, tampoco se quiere a ella. Si no te acepta a vos, no te acepta a ella. Indudablemente quiere justificar los fracasos siempre a través de las novias de sus hijos. Ah, eso. Eso es justificar los fracasos de ella. Vaya a saber qué pasó en su vida, lo que no pudo solucionar, pero le quedó esa enfermedad que la tiene que... Tiene que sacarla hacia, bueno, tiene que liberarse de esto, porque peor que lo que te haga, que no te quiera a vos, es peor lo que se hace a ella también. Tal cual, tal cual. Nosotros ya, es más, no estábamos por ir, no nos íbamos a quedar ahí. Ah, pero estuviste viviendo con él. No, 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 decirlo así, es como que ya íbamos a hacer nuestra vida. Claro, para hacer tu vida. Sí, sí, sí. Pero escuchame, vos te vas a casar o juntar con él, no con la mamá, pero la mamá es también... No, seguro, pero esa señora se abusaba un poco, como que hacía como que estaba enferma, manipulaba mucho la situación. Ah, bueno. Y sin embargo, para otras cosas, está muy bien. Estaba muy bien para otras, vos te diste cuenta. Sí, sí, ahí está, Martita. Bueno, sí, uno se da cuenta cuando no hay una buena comunicación, es verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, hasta ahí. Bueno, dado a eso, que ya no hay una buena comunicación, esta pareja no vuelve. Si vuelve, vuelve de a ratitos. Ya no sé si es la madre, ya hay una intención, porque él no sé lo que le pasa, pero también piensa que tu carácter... También se puso mal con vos, ¿eh? Él. Ajá. Él se puso mal. O no sé vos qué... ¿Por qué él se enojaron? Porque realmente él se ha sentido muy mal con vos últimamente. La verdad que yo no sé el por qué. No sabés por qué. Hace siete meses que no hablo y no sé por qué. ¿Y él se alejó de vos sin decirte el por qué? Ahí está. Ah, bueno. Acá quedó. Acá, de cualquier manera, no tiene que... No estoy... Porque soy uno es suegra y es así. Lo único que puedo decir es que la madre en esto, sí, que vos tenés razón con vos, pero en esto él aparece otra mujer en la vida de él. Ah, mirá vos. Y esa mujer que apareció en la vida de él, ya la tenía de antes, vuelve y está en sus pensamientos y no puede desprender de un pasado él. Ah, bueno, bueno. Bueno, eso sí es cierto y entonces eso también tiene mucho que ver. El pasado no vuelve para él, pero tampoco vuelve el pasado para vos de él. Así que, querida, a liberarte, a liberarte que otra cosa mejor tendrás. Tal cual. Quiere decir que ya se abrió la puerta para vos, ¿eh? Porque hay un buen triunfo que te espera, mi amor. Bueno. Se abrió la puerta para el amor. ¿Ahora qué querés saber de trabajo? Bueno. Ay, buscate uno con plata, a ver si no trabajás más, a ver si sale oro en todo. A ver si sale otro. Si sale todo oro en esto, estamos bien. Bueno, acá estás en la dulce espera constantemente. Hay que ver, yo te voy a decir una cosa, Karina. Romina. Romina, ay, siempre te digo Karina. Karina, Romina, vos sos una chica que ya sos muy joven, pero ya tenés edad para estar en pareja, ¿verdad? Sí. Bueno, en todos estos años, vos viste que acá, por lo que veo acá, hay totalmente fracasos. Hay un pasado que estuvo todo, se fue con otra, no quiso. Otro, al acecho, duró poco. Todo pasa por poco, nada, y el que te ha querido, tampoco está. Entonces, quiere decir, ¿qué está pasando con vos? Hay que hacer un análisis. ¿Qué me pasa? ¿Cuál es la problemática de inserción de mi vida? ¿Qué me está pasando? Cuando algo está pasando y no tenemos herramientas, o solamente las herramientas que tenemos para seducir, puedo seducir, pero después de la seducción es efervescente. Esto es como enamorarse con los ojos y no con el corazón. Acá se han enamorado todos con vos, por los ojos, pero el corazón no. No, el corazón está muerto, no veo que hay una continuidad. Vení a verme. Sí. Es una consulta sin cargo, porque es el primer llamado, ¿sabés, tesoro? Bueno. Yo quiero saber qué está pasando, por hace mucho tiempo, mucho, mucho que no te veo, porque no puedo creer, una chica linda, de estudio, simpática, que vos fracases. Podés fracasar una vez, podés fracasar otra vez, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué me está pasando? ¿Cuáles son las riendas de mi pensamiento? ¿Qué estoy pasando internamente? ¿Por qué? Porque no es solo echarle la culpa a él o a otras cosas. No, no, por qué. Es que todo, no hay nada. Entonces, cuando hay un círculo cerrado, quiero ver primero qué está pasando. El sol puede salir, pero tenemos que buscar la herramienta para salir. Ahí sí está la mano de Marta y de Dios para ayudarte. Está igual. Bueno, Martita, entonces te voy a ver. Si podés, me venís a ver, o el lunes que viene, de 8 de la mañana a 12.30. Ah, bueno, bueno. Listo. Muchísimas gracias. Te espero y te deseo todo lo mejor. Pero lo quiero ver con los 78 arcanos, total. Bueno, muchísimas gracias. Besos a mi cielo, te quiero. Te quiero mucho, cuídate. Yo también a vos. Chao, mi amor. Y un feliz cumpleaños atrasado, pero igual te mandé. Ay, gracias. Hay como más años, más ilusiones. Chao, tesoro, chao. Ay, cuánta angustia, Dios mío. Hace mucho tiempo que es una chica hermosa, simpática, tiene todas las condiciones para ser feliz. Y sin embargo, llegado el momento de las uvas maduras, es como que se caen, se disipan. Y esto no está bueno. Por eso es importante en la vida buscar la causa. Vieron que a veces los problemas de pareja, o nos llevamos bien, a veces elegimos mal, o nos eligen mal. ¿Saben lo que es amar con los ojos? No es lo mismo que con el corazón. Primero empiezan la vida y los ojos, pero el corazón es el que nos dice. Con el corazón podemos lograr hasta el final de nuestras vidas. Lo que pasa es que vivimos apurados, vamos a todos lados, no llegamos a ninguno. Y ese es el problema diario de cada momento y en cada situación de la vida. Por eso yo quiero... Ah, les tengo que decir algo también. Bien, la semana próxima, si Dios quiere, vamos a tener un numerólogo de 10. Ahí sí que van a ser preguntas, viene de Buenos Aires. Muy, muy bueno es el Colegio Profesional en Parapsicología. Un gran profesional. Muy bueno, bueno. A ver, tenemos un llamadito al aire. Hola. Hola, Marta. Habla Hilda. ¿Quién habla? Hilda, la prima de Zulema. Hola, tesoro. ¿Cómo te va, mi vida? Sí, mira, más o menos. Más o menos, por algo será, ¿no es cierto que estás llamando, mi cielo? Sí, pero la verdad que sí, estoy con un poco de depresión. No, no dejemos entrar la depresión. No, vi, ya fui al psiquiatra y, bueno, me medicó hoy. Sí. Espero que eso me levante. No, bueno, antes la medicación no levanta, lo que... Levanta, ayuda. Ayuda a la química cerebral, pero te quiero, porque es un psiquiatra el que te lo dio. Lo que te ayuda también es que está... Bueno, vamos a ver qué pasa con vos, para poderte ayudar a vivir, a crecer. ¿Vos ya siempre has tenido otro cuadro de depresión? Hola. ¿Has tenido otro cuadro de depresión? Sí, sí, yo soy bipolar. Ah, 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 sos bipolar. Sí. ¿Sos casada, soltera? Soy viuda. ¿Sos viuda? ¿Cuánto hace que quedaste viuda? 17 años. ¿Y tenés pareja ahora? No. ¿Y hijos? Sí, tengo dos hijos y uno de ellos es adicto. Claro. Hay un montón de cosas también adentro tuya que no sabés cómo, qué está pasando adentro de tu interior, pero vamos a investigar en la causa. Elegime una cartita y me vas a... Vas a pedir tres deseos primero, ¿eh? Viste que acá tengo, a ver si me pueden, que tengo acá... Ah, ahí. Viste que acá tengo un trébol de cuatro hojas. Vamos a ver. Y me vas a pedir tres deseos que se cumplan, por favor, con toda la fuerza que dan los pensamientos, lo tenés que pedir. Bueno. ¿Quién te dice que en estos momentos podemos lograr algo, tan siquiera algo, para poder aliviar tu estado emocional, eh, mi amor? Te los digo a vos. ¿Cómo? Te los digo a vos. No, guardalos para vos. Bueno. Cuando se lleguen a dar, me decís, y lo hacemos público, y me va a poner muy contenta, porque he logrado algo con alguien, eh. Bueno, bueno. Y eso es importante. Bueno, elegime una cartita y vamos a mirar qué está pasando con vos. Hay una cruz, un círculo, un cuadrado y una estrella. La estrella. Bueno, mi vida. Vamos a la estrella, ay, la estrellita. Ay, ¿trabajás? No. No trabajás. Bueno. Vamos a ver. Primera carta. Ah, ya no lo puedo. ¿Qué? Te voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez tuviste ese ataque de pánico? Sí. Ah, porque tu primer encuentro con esta nostalgia de las memorias guardadas empezaron con pánico, transpiración en las manos. Bueno, todo lo que hace el pánico, los miedos. Pero detrás de estos miedos y de todo lo que te pasa, siempre hay una causa. Primero tenemos que conocer la causa y para saber el efecto que produce esa causa. El efecto que produce esa causa hay un montón. No, pero te ha pasado de todo, hija. Sí. De todo. Y sabés de todo, quiere decir, de las emociones destructivas. Sí. Ya venís perseguida. ¿Tenés algún hijo casado? Sí, una hija. ¿Una hija casada? Sí. ¿No es separada? ¿Vive con el marido? Vive con el marido, sí, pero es histérica, mi hija. Totalmente, pero es histérica y no hay una buena relación con la mamá. No. No. Esto ya viene hace tiempo que hay unos confrontamientos con la madre y eso es una parte de un puñal peor dolor que el dolor que causa el dolor, hija. Eso también es una de las causas en la cual entras en tu depresión. Acá yo te digo que no hay nada, por ahora no veo nada esotérico. Por ahora. No puedo decir que no. Por ahora no. Por lo que no, no me salen los encadenados tan peligrosos. Sí tu propio enemigo sos vos misma, por lo que no has podido resolver. Tenés un montón de cosas internas desde las emociones. Primero, la de no hablar con tu hija. Tu hija tiene, pobrecita, yo digo que la locura no se cura, pero ella pobrecita, ¿la están atendiendo? No. Porque tiene unas alteraciones, no quiere. No quiere atenderse. Porque tiene unas alteraciones que, ¿a quién va a echarle primero la culpa, mamá? Sí. Como que mamá es la protagonista, es la culpable y ella sin querer, sin querer, te está perjudicando energéticamente. Sí. Porque tu dolor es muy grande. Ojalá que podamos resolver esto. Por eso mismo, yo te invito a que me llames por teléfono. Sí. Mañana, por la tarde, al 4623-711, que es el número de mi instituto. Sí. 4623-711. Ahí está en pantalla. Sí. Para poderte, darte una mejor interpretación de todo y una mejor ayuda para poder mejorar. Si partimos de este punto, de que tu hija, aunque vos digas, ya pasó, estoy acostumbrada, ya no me hace nada, te hace. Sí, sí. Ese dolor no ha sido curado, hija. Y mientras no se cure ese dolor, tampoco te lo va a curar la pastillita. No, y aparte que tiene el nene y es como que tiene un nene que yo se lo estuve cuidando hasta que le dije, mira, ponelo en algún lado porque yo no puedo más. Y es como que me hace cargo a mí de todo. Totalmente. Entonces, esto es lo malo, no has podido despegar de esa situación. Entonces, hay que despegar, hay que empezar a despegar porque nadie es imprescindible, ni aún la madre, ni aún la madre, aunque nos parezca. Porque hoy, esto y mañana no estás y nada. Pero lo que pasa, que a vos te está haciendo mal. Sí. Ya no, uno puede hacer de todo por los hijos, pero también tenés que recibir. El que no recibe, las heridas se lastiman, pero también se curan. Pero ¿cómo se curan? Con amor, con paciencia. Sí. Bueno, en este momento, la pastilla te va a ayudar a armonizarte y a no ir al ataque. Pero ahí adentro tuyo, que cuando las dejas, empezamos con el mismo estado. Vamos a curar el dolor, que duele más que el dolor. Yo te voy a, si hay que hacerte una terapia de armonización, si hay que ayudarte con los monjes, yo voy a ver qué puedo hacer con vos. Porque de esto... Con mi hijo, el que tiene problema. ¿Cómo? Con mi hijo, el que es adicto, va a salir... Bueno, que es adicto. Sí. Está internado, ahora está viniendo a casa, y va a salir de eso. Bueno, ahora vamos a ver. Estamos hablando de tu dolor, de tus cosas. Ahora vamos a ver si va a salir. Bueno, entonces, ahora entramos en el pasaje de tu hijo. Tu hijo, ¿no ves? Ahora empiezan las angustias, destructivas totalmente, pero hay una causa. Tu hijo está enfermo. Sí. Bueno, él está ahora internado, ¿no es cierto? Sí. Gracias a Dios, por ahora que está internado, porque suelto, en este momento, si estuviera libre, si estuviera libre, estaría delinquiendo y estaría en peligros. Va a salir, pero no ahora, usted tiene que tratar más tiempo. ¿Nunca intentó irse o escaparse? Él, una vez sí se quiso venir y bueno, me llamaron y se quedó. Y se quedó. Ahora está tranquilo, quedándose ahí. Sí, sí, pero va y viene todos los días igual, ¿eh? Ah, va y viene. Sí, sí, viene a casa, se vuelve a ir. Sí. No está totalmente curado, pero está sostenido. Sí, y está bien en el lugar. Bueno, eso es importante. De hoy, en seis meses, en cinco meses, recién vas a notar las diferencias, mi amor. Y las diferencias son buenas. Hay un después, hay un después de salida de luz, ¿eh? Así que, a ponerse bien, ¿me vas a llamar al 4623711? Porque me interesa tu caso. Mi prima lo debe tener, Zulema, igual. ¿Cómo? Mi prima Zulema, Fragulia, lo debe tener. Ah, bueno, entonces. Esa es la que me comunicó con usted. Bueno. Y todo lo que me mandó, yo lo estoy haciendo, ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, vamos a seguir. Porque si te tengo que hacer una terapia de armonización, la necesitas. Dale. Un besito, mi cielo. Bueno, Marta. Y vas a salir adelante, vas a salir. Todo se puede. Todo se puede. Muchas gracias. También hay luz. Un besito, mi amor. Te quiero. Un beso grande. Muchísimas gracias. No, por nada, mi amor. Chao, tesoro. Ah, cuánto dolor, ¿no? Qué cura para el alma. Ahora sí vamos a una pausa y enseguida volvemos en el arte de las... No. 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 Porque la vamos a dejar en el aire, pobrecita. No, la vamos, este... Voy a tomar agüita, ¿eh? Para purificar mi alma porque hay otro llamadito. ¿Eh? Vamos a tomar agua para tranquilizarme. No quiere salir al aire. No quiere salir al aire. Bueno. Pausa. Entonces pausa y enseguida volvemos en el arte de las pancias. Así sí. Todo lo que damos vuelve. ¡Gracias! 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 Se cortó, bueno. Ah, bueno, bueno. Entonces, cuando toque, toque y veremos. No, le estaba diciendo que hoy, después, que la semana que viene tenemos un numerólogo. Ah, tenemos un llamadito. Hola. Hola, sí, se cortó. Hola, se cortó, mi amor, ¿viste? Cuando más apurado, peor. ¿Cómo es tu nombre? No sé si tengo alta la tele porque no escucho bien. Bajá un poquito la tele entonces, ¿no? Ahora sí, ahora un poquito. ¿Ahora me escuchás, mi amor? Sí, ahora escucho. ¿Me estás viendo? Sí. Ah, bárbaro. Sí, porque el teléfono, no sé si engancha mal, no sé. ¿Mal la voz no sale? Sí, están jugando los chicos y son terribles. Pero sacá los chicos, decir, chicos, por favor, salgan de acá. Sí, yo le dije que se vayan. Vamos, decíle que dije yo, fuera, fuera. Es que está como la onda por San Lorenzo. ¿Cómo es tu nombre, tesoro? María. María. Decime, ¿sos casada, soltera? Sí, fue casada. Quiré a la cancha el nene. ¿Cómo? Está enojado porque quiré a la cancha. Ay, por favor. Y bueno, vas a tener que dejarlo ir, ¿viste? Es que vamos a... Sí. ¿Es chiquito? Sí, tiene 17. ¿17? No es ya más grandecito, eh. Ya es grandecito. El nene ya quiere ir a la cancha, quiere ir con la noviecita. Bueno, vamos a tu problema, a tu problema, mi cielo. El problema es que anda con un poco de dolores cervicales. No, no me digas. Bueno, basta. Ya con eso es suficiente. Vamos a mirar qué pasa. Dale. Solamente me decís, si sos... Sí, quiero preguntar, porque tengo miedo a un coso chino. ¿A un qué? Eso de chino, que hacen terapias chinas complementarias. ¿Qué te están haciendo? ¿Terapias chinas? No, no, no. Yo quería saber si será malo. Digo, yo si me salen las cartas que es malo, qué sé yo. A ver. ¿A vos te está atendiendo quién? ¿Algún chino? No, 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 no. A mí me hicieron personal. Ah, ¿te querés hacer atender? ¿Conocés algún chino? Claro. Sí, porque... ¿Tiene un instituto? ¿Qué tiene el chino? Me está pasando de todo. Así que... Ah, bueno, bueno. Me ven las cartas. Bueno, yo te leo las cartas, después vas a donde vemos, a donde te puedo orientar. O venís al Instituto Rampa. Es el único lugar. Ahí sí, ahí vamos a ver. Hay ayudas energéticas, se hacen fotos, Kirian. Soy muy bajoneada. ¿Eh? Muy bajoneada. ¿Estás mal, hija? Sí. ¿Sos casada, tesoro? Sí, la verdad que estoy casada y muy mala, vengo pasando. Estás con... Tranquilizate, mi vida. ¿Estás en pareja? ¿Estás con él, con tu marido? Uh-huh. ¿Vivís... Él está ahora ahí, en este momento? No, en este momento está allá en la habitación. Ah, pero ¿él sabe que vos llamaste? ¿No? Sí, sí, sabe. Bueno, vamos a ver cómo te puedo ayudar, mi cielo. Tranquilizate. ¿Cuántos chiquitos tenés? Dos, nada más. Dos. Bueno, vamos a ver. Ay, nena, por Dios. Bueno, como primera medida se da en vos en este momento un estado de angustia, que ya lo veo, depresión, inseguridad, falta de voluntad, falta de voluntad hace bastante tiempo, que ya venís con falta de voluntad. ¿Y quién gana en este momento? Cuando no tenemos voluntad no gana nada. Entonces, no te digo que tenés que hacer un esfuerzo, acá necesitas ayuda. Vos ya venís marcada de hace mucho tiempo, con los estados de acordes. ¿Discutís con mucha frecuencia en tu pareja? Muy mal todo. ¿Mal? Familia, bueno, no sé. ¿Cómo? Tienes sueños que me salen la carne. Muy mal. Aparte, no, es que estás mal vos, hija. Estás mal vos y el entorno está malo también. Al estar vos mal, está todo el entorno mal. O el entorno está mal, por eso también estás mal vos. Acá no hay nada que se justifique ni nada que te ayude. En este momento va avanzando un mal energético aparte, ¿sí? Tan bajas tus defensas de energía, totalmente bajas, ¿sí? Has ido a algún... Andás con problemas, ojo, ¿eh? ¿No has tenido mareos? Mareos. ¿Hola? ¿Se cortó? No. Ah, no. No, Mario, no. Solamente el problema atrás de... De cervicales. De todo a mí. Sí, de atrás me hicieron de todo, de resonancia, todo, pero... ¿De todo y no te encontraron nada? Pero usted me cierra la columna cuando estoy muy nerviosa. No, acá ya hay un problema. Acá yo te diría, más allá de lo que yo pueda hacer alternativo, un neurólogo, porque tus emociones van marcando un problema orgánico, hija. No es que tus emociones están marcando algo que fuese no solamente energético. Es este orgánico. Acá se está produciendo una alteración totalmente bioplasmática, complicada. Y esta complicación, aún estando un día bien, a las cuatro horas estás otra vez mal. Entonces, ¿nunca te tiraron nada paranormal en tu casa que se llame la atención? ¿Eh? ¿Estás tardía en escucharme? Sí, la verdad que no sé. Como tuvo mala onda, tuvo como un entorno familiar también, una mala onda terrible conmigo, siempre todo conmigo, conmigo. Una cosa, no puedo entenderlo. Claro. Bueno, acá como vos no vas a entenderlo, ni tampoco lo vamos a entender descifrar acá, yo lo único que te puedo decir es que en este momento hay una alteración energética muy grande, hay un compromiso orgánico desde lo psicofísico totalmente en vos. Entonces, necesitas dos ayudas. Una, primero, sería la parte parasíquica, ver la causa de la problemática. Entonces, yo te digo, venite un lunes o un jueves a mi instituto y vamos a ver qué es lo que pasa con vos para ver la causa. Si yo en este momento quedan muchas cartas sin leer, no voy a poder ver la causa. Si vos venís al instituto o me llamás por teléfono, más tranquila podemos ver la causa. Una vez que yo vea la causa que a vos te acondiciona estar mal, es ahí cuando se puede dar un tratamiento. Si es orgánico, te derivo. Vas a una neuróloga, a un neurólogo. Si es energético, te voy a ayudar yo. Y si es espiritual, buscaremos la forma para salir adelante. Estás en la picota. Si vos no buscas ayuda o no encontrás ayuda, esto va sigilosamente y cada vez más. Y es como que vas a ir en retroceso. Y vos tenés que salir adelante. No tenés locura, no estás mal, pero estás muy invadida tu campo de energía. Hasta temblores, hasta un estado que no te vas a saber ni quién sos. Vas a empezar a ver sombras rápidas que no sabés qué es. Estos estados totalmente alterados, se llaman estados alterados de conciencia. ¿Cómo? Eso es como verdad lo que está diciendo. Es muy raro. Es rarísimo, es rarísimo. Muy raro. Entonces hay que buscar la causa. Una vez que vemos la causa, vení el lunes o el jueves que yo te voy a atender. ¿El lunes a qué podría ir el lunes? De 8 a 12 horas, mi amor. ¿De 10 a 12 horas? No, de 8 de la mañana a 12 horas. A 12 horas. Dale. A ver, una vez que busquemos la causa y la encuentro, ahí enseguida sale lo alternativo. Yo tengo gabinetes evolutivos para armonización, se pueden hacer reiki, masajes de piedras energéticas. Yo estoy, yo estoy ahí. Y es la única manera de sacarte adelante, mi amor. Dale, que tenés que salir adelante. Se puede, no estás grave. Quiero salir adelante. Sí, la verdad que sí. Vas a salir. Me venís a ver. Dale. Y mañana a las 8 no podría irme. Sí, podés venir a las 8. Ah, mañana entonces voy a las 8. Dale. Porque quiero mejorarme. Dale. Te voy a poder ayudar mejor. Es la única manera de poderte ayudar, mi amor. Bueno. Si no, no es fácil. Yo te puedo dar una lectura sincronística de tarot, pero no es lo mismo estar frente a una situación que no te la puedo descifrar en el momento. Es un poquito complicada. No hay una solución en lo que te pueda decir. Y yo quiero buscar la solución. Aunque sea la solución energética. Encuentro la energética. Tenemos la salida orgánica y tenemos la salida neurológica. Todo. Todo va de la mano. Nada que mientras uno está, el otro espera su turno. ¿Eh? Y voy mañana entonces. Chao. Te mando la mejor onda. Voy mañana a las 8. La mejor onda y energía. Un besito. Chao, que se puede, mi cielo. Se puede. Chao, tesoro. Gracias. Ahora sí, vamos a una pausa. Y enseguida volvemos. ¿Eh? Y volvemos enseguidita, por favor. Voy a tomar agüita. Bueno. Amor o una flor, todo vuelve. Todo, todo lo que damos vuelve. Voy a tomar agüita. Voy a tomar agüita. Voy a tomar agüita. Gracias por ver el video. Todo vuelve, todo, todo lo que damos vuelve. Es una ciencia ya, porque se investiga la personalidad del individuo. Hay letras que nos marcan y nos marcan muy de cerca los estados de ánimo. No todos los días estamos del mismo modo, o sea que el sincronismo de la letra varía totalmente. ¿Qué pasa cuando varía? Cuando estamos esquizofrénicos, cuando la persona que toma también, las personas que son muy yoístas, también se sabe qué está pasando. Y por eso ahora, yo aquí el otro día, fue mi cumpleaños en un lugar, y se juntó gente y me dieron todo, todo, bueno, nombres, todo. Yo le digo, bueno, háganme frasecitas y de ahí vamos a ir pasando. Entonces, ¿qué le parece, señor director? Si pasamos el primer grafo y puedo dar el diagnóstico de esta persona, que se llama Mari. Muy bien, acá hay un grafo que dice, y miremos con el corazón. Este grafo es de una persona que está en un desorden totalmente emocional. Cuando se dice que esta persona está en un estado totalmente emocional, está en su acento, en su firmeza, en su letra que va hacia la derecha, en estados de punto de caer en algo que no puede resolver. En ese momento que me entregó su oración o su frase, yo no la vi bien, pero de cualquier manera, hay días que estamos bien, otros días que no estamos tan bien, y esta persona está con algo que no puede resolver. Que le va a costar resolver, porque no tiene solamente problemas emocionales desde el corazón, sino también, también los tiene desde los problemas de papeles, documentos, firmas, vaya a saber tantas cosas más que no puede resolver. No está en su mejor momento, pero de cualquier manera se va cambiando el grafo. Hay que ver, en cuanto ella solucione parte de esto, esto va a pasar también. Y vamos a la segunda firma, oración, gracias a la vida. Bueno, esta persona es de alta fuerza emocional, es una persona que siempre está a la defensiva, pero ¿por qué está a la defensiva? Gracias a la vida. Sus acentos, fíjense en ustedes, sus signos, su fuerza, es de repente a la defensiva, porque ha sido una persona que ha tenido muchas persecuciones y dolores en un pasado, que todavía no lo ha podido liberar. Entonces, ella siempre busca salidas. Su grafo es hoy, mañana, pasado, y siempre va a ser hasta que no resuelva el interno que la tiene mal hace mucho, mucho tiempo. Hará terapias, puede hacer de todo. Es una persona con alta estima personal, con alta estima. Ahí lo dice, fíjense con cuánto acento acá estoy. Yo puedo. Ella puede por momentos, por momentos, gracias a la vida, gracias a la vida, que puede, que es fuerte, pero es bipolar. De repente está bien, pero con un corazón extraordinario, con un corazón de dar, de siempre de agradar y hacer agradar a los demás. Eso tiene algo muy importante. Su fortaleza, por más que ella no la tenga, está en el interno y está fuerte para ayudar. De esta persona se puede ver dos cosas. Una que es la buena, que puede ayudar, y otra que es la que no puede hacer, que no lo hace por ella misma. Hay un llamadito y después seguimos. Vamos a aprovechar y después vamos a ir con la otra. Vamos a aprovechar, no los puedo dejar afuera, porque de esto se trata. Son de los llamados, pero como esta ya está, y esto de gracias a la vida, la felicito a la persona, porque sale adelante en cualquier momento, porque es de mucha lucha, de mucha salida, y un estado, una alta estima personal, y las personas que tienen alta estima personal siempre pueden. Bien, porque después vamos a ir por la tercera. Muy bien, tenemos un llamadito al aire. Hola. Hola, Marta, ¿cómo te vas? Soy Mirta. ¿Con quién hablo? Con Mirta. Hola, Mirta, tesoro. ¿Te gusta lo que estaba trayendo? Sí, sí, sí. ¿Viste qué importante la letra? Sí. La próxima me tienen que dejar aquí o en Instituto Rampa, o si no, acá en el canal, letras para poder hacer diagnóstico. Vamos a cambiar un poquito entre cartas y diagnóstico, y para conocernos mejor, ¿verdad? Sí, a mí me gustan todas esas cosas, está lindo eso. Está muy bueno. Bueno, vamos a lo tuyo, porque a ustedes les gustan las cartas, esto. Bueno, ¿sabes qué? Por teléfono te escucho, pero te escucho... ¿Mal? Sí, te escucho como que estás en otro lado, qué sé yo. Y capaz que estoy, vos sabés que yo vine de Chile, capaz que me quedé en Chile todavía. Sí, pero yo estoy hablando con vos y ahí te veo. ¿Pero no escuchás mi voz? No, 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 te escucho por teléfono, sí, te escucho por teléfono. Ah, por teléfono, por eso. Y bueno... Primero llega por teléfono y después llega por la tele. Bueno, por eso, primero llega por teléfono y después por la tele. Bueno, Mirta es tu nombre, hija. ¿De dónde sos? Soy de Moreno Sur. Ah, de Moreno Sur. ¿Ya te atendí alguna vez o no? Sí. Oh, esa voz conocida y no sé quién es. No. ¿Hace mucho que no te veo? Sí, hace mucho. ¿Ves que se me borran los años? Tengo un año más y nueva esperanza, que me recuerde más. Dicen que cuando uno tiene más años, recuerda más el pasado que el presente, ¿viste? Pero yo, el pasado ya no, no, quiere decir que soy muy joven. No me acuerdo del pasado, me acuerdo del presente. Pero está perfecto. Qué bueno. Está perfecto. El pasado fue. Ya está, ya está. Bueno, a ver, ¿qué me podés decir algo lindo de mí y de mi hijo? Bueno, a ver, elegime una cartita, mi cielo. El cuadrado. ¿Cuál? El cuadrado. El cuadrado, bien. ¿Vos tenés hijos? Sí, un hijo. Un hijo. Bueno, vemos. Elegime. El cuadrado. Esto. Muy bien. ¿Tres deseos? Sí, a ver. Sí, 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 sí. ¿Ya está? Sí. ¿Seguro que lo pediste para tu hijo? Sí. Acá lo veo, acá está. Sí, sí, sí. Ay, está tu hijito, hijito. Qué porquería, mi hijito. Qué porquería es, mi hijito. Ese hijito que te tiene mal. Bueno, vamos. ¿Es casado soltero? No, soltero. Soltero. ¿Está con la mamá? Sí. Bueno. ¿No tiene novia, che? Tuvo, tuvo, pero ahora está solterito. ¿Viste? Ay, Dios, pobrecito. No quiere saber nada. ¿Qué edad tiene? ¿Ya es grande? Sí, 34 ya. Ah, está bien, está bien. Es joven. Sí. Es joven. Vamos a ver qué pasa con tu hijo. Bueno, bueno. Ay, por favor, esa música, pueden cortar que estamos en el aire. Sí, salió una. Tomilta Legrán, retando a todos los que están. Por favor, por favor, ahí. ¿Qué cara... caracho digo? Bueno, vamos. Vamos, vamos. Primera carta. ¡Guau! Vos no sabés qué hermoso este hijo. Hay un gran amor con este hijo, pero un amor más allá del corazón. Más allá. Vos tenés un amor más allá del corazón con tu hijo. Quiere decir que está totalmente sobreprotegido por la mamá, obviamente. Está bien, no está mal que lo hagas. Pero en este momento, ¿vos qué querías saber por vos o por tu hijo? Y un poquito mío y un poquito, pero más de él, sí. Más de él. Bueno, lo que respeta a tu hijo, lo que me salió primero, es como que la mamá, en este momento, está en un estado totalmente que no puede, no sabe qué hacer, que sería la mamá, que sos vos. Hay un montón de cosas, a él que lo aturde, que lo pone mal, no llega nunca a resolver su propia causa. Cuando llega a tener algo, él trabaja... Sí, 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 sí. Bueno, trabajo tiene, gracias a Dios. Sí. Pero todo lo que es referente a las parejas, al amor, eso se le corta. Sí. Eso es un sistema algo de él, no sé. Pero, llegado el momento, a vos no te quieren mucho tampoco, ¿eh? No, tu hijo sí te quiere. ¡Ah, ya! ¡No! ¡Ah, tu hijo te adora! Las novias de tu hijo no te van a querer. Sí. Ahí tenés el problema. Sí. ¡Ay, nena! Ahí tenés el problema. Las novias, digo, las chicas que conozcan a tu hijo, nunca llegan a un acuerdo, porque es como que no sé qué pasa con vos o qué pasa, que vos como que sos un referente muy grande en la vida de tu hijo. Sí. Y eso debe ser que la está poniendo mal. Sí. La ponen mal a las otras, pero a vos no. No, no. No, para nada. Bueno, de cualquier manera, a vos, lo que... ¿No salís? ¿Tenés amigas? No. No. ¿Vos sabés que en este momento, aún teniendo tu hijo y estando acompañada, tenés la problemática de tu hijo? Que sí trabaja, pero que no se confunde en el amor siempre con el problema. ¿No tiene hijos tampoco? No. Bueno, no está bien, no está. Eso te pone mal a vos. Sí. Los estados desarmónicos que tiene tu hijo, y eso es una de las preocupaciones que tampoco te deja ser libre a vos. La preocupación de él es un poco el fuego, ¿no?, que arde en vos también. Y eso es uno de los problemas que una vez que se solucione lo de tu hijo, se va a solucionar tu estado emocional. ¿Vos no tenés marido, no? No. Bueno, tu hijo y eso. Pero como acá hay dos corazones juntos, que es un gran amor con tu hijo, hay un gran edipo, vamos a empezar a trabajar a soltar esa situación. ¿Sabés, mi amor? Sí. Bueno, soltemos un poco. Si tiene que sufrir tu hijo, déjalo que sufra. Sí. Porque se tiene que dar contra la pared, tendrá que, bueno, tendrá que hacer su propia vida. Sí. Una vez que él, que vos no te enteres que él sufre, porque eso es lo malo. No, no, no. Lo que pasa es que vos estás viviendo con él. Sí. Que vos estás viviendo con él. Pero tratá de tener amigas, de salir, de formar grupos, no sé, empezar a pensar en vos. Sí. Porque él, él trabaja, él es grande, él te eligió, vos sos su mamá. Pero hay una mamá por elección acá, ¿eh? Te eligió él a vos. O vos elegiste a tu hijo. Sí. Hay una gran, yo ya no quiero hablar, entrar en ningún término, nada. No, te lo voy a decir porque ya hablamos. No sé, no sé. Acá hay una gran amor de corazón a corazón. Sí. No sé qué es, pero es una elección. Tu hijo te eligió a vos y vos elegiste a tu hijo. Bueno, porque él fue, bueno, como vos, hijo del corazón, ¿sí? Ah, bueno. Estamos del horno, entonces. Entonces, sí. Estamos del horno las mamás de corazón. En el horno, porque somos demasiado, ¿viste? Como que es demasiado, sí, somos culpables a veces. Uno los quiere tanto, tanto. Sí, sí, sí. Y a veces, ¿viste? Hacen un... Y a veces me temo la pata, sí. Hay un edipo muy grande entre los hijos del corazón, ¿eh? Muy grande. No lo he notado solamente, también lo noto por mí. Claro, claro. Porque vos me decís, y por muchos que me vienen a consultar, siempre tienen los problemas los hijos con la mamá, cuando se quieren, como hay hijos también que, o hay hijos que uno va a parir y son malos. Malos, claro. Sí, pero los hijos que te quieren, no, no, es lo mismo. Uno lo tiene con el corazón y con el corazón se tiene todo, ¿verdad? Uno los cría con el corazón también. Sí, sí. Bueno, pero yo voy a tratar de ayudarlo a los dos, a vos y a él. A él para que sea libre también y a ver, para empezar a despegar un poquito. Nos vamos a amar igual, porque a vos te pasa como a mí, sé que quedate tranquila. Yo te lo digo por mí. Así que no te haga problema. Yo te voy a dar un consejo, pero... Ay, vos sos igual. Hay que ver de qué mente hay días. Y bueno, pero hay que empezar a buscar otras salidas, ¿eh? Para estar bien uno con uno mismo y también con el corazón. Bueno, Martín. Dale, vamos a ayudar a tu hijo. ¿Me llamás al 4623711? Bueno. Dale, me gustaría charlarlo con vos. Gracias, Martín. Chao, tesoro. Chao, un beso, te quiero. Chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Cuando sos infiel, cuando nada das, te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos, vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo, siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve Vuelve, todo vuelve Vuelve, todo lo que das la vida te devuelve Cuando haces el mal te vuelve, y si das amor también Vuelve Todo vuelve Da la mano a un hermano, vuelve Si das amor o una flor, todo vuelve Todo, todo lo que damos, vuelve Gracias por ver el video.